¡Papita! 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 Yo vengo del medio del monte Levantando por valeda Donde replican las anchas Buscando pan de madera ¿Y dónde salió ese mozo Que baila tan divertido Como un pájaro en el aire Chacarera y escondido de pie se ha puesto la legendidad y se abre ante un nombro fraternal son los hijos de esta tierra pura sepa y raíz que comienzan a bailar de pie se ha puesto la argentina y se abre al mundo fraternal son los hijos de esta tierra pura sepa y raíz que comienzan a bailar baila el malambo en los corazones de la gente que tiene celeste y blanca toda el alma baila el malambo se levantó un grito largo el que me asiente es el cuerpo que me asiente suena bombos y cantas repítete a mi esperanzas el amor que está llamando a pieza al malambo nacional baila el malambo en los corazones de la gente que tiene celeste y blanca toda el alma baila el malambo se rega como un tito la argentina siente que su pueblo es la abrigo la argentina siente cosecha trabajando y entregando vida fruto de los sueños fruto de la tradición fruto de la tradición fruto de la tradición Me pegué una perfumada, me voy a la bailanda A tomarme una cuanta, soy el rey de la noche Hoy salgo con la banda Voy con los muchachos, pero está medio lento Yo en la cacería siempre enfocado, atento Hay una morocha, sola se está moviendo Quiere un par de casos violentos ¿Cómo dice? Que alguien saquea a bailar a la morocha Que se muere de ganas Y no puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y alguien saquea a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y a mí me gusta la morocha bien bonita Y mi amigo gusta una rubiacita Ella tiene un cuantetazo violento Si se pone reto, que va que lento Lento, lento, lento Pero siempre atento Me gusta que te guste, pero cero sentimiento De amor yo soy así No quiero meter cuento Pero si te digo que te miento No puede hacer todo el campeón Vamos a oczywiście O respiro No puede hacer tu maintaining E duele O respiro Que hacemos En roku No Venus Gracias.